Metieron la de a caballo y crucetan las piernas para sacarle la revisión. Qué barbaridad. Qué castigo ahí le impusieron. Y de esta manera pues están llevando la primera caída. Y nosotros vamos a hacer una pausa recordándoles que la lucha del Consejo Mundial se ve y se vive diferente solo aquí en... ¡Cadena 3! Amigos, no se pierdan la mejor lucha libre del mundo. Este sábado a las 7 de la noche aquí por Cadena 3. Soy su amiga Anabel, así que aquí los espero. Y regresamos con esta espectacular segunda... ¡Qué manera de regresar, eh! ¡Qué manera de regresar, señor! Yo veo ahí como un leopardo. Sí, pues yo no sé si es leopardo o lo que sea, pero... Es que ya se viene el mundial, señor. ¡Ah, ya se viene el mundial! Yo creo que es por eso, ¿verdad? Y ahora sí está el montonote. Y vean lo que está haciendo la flor prohibida. Tomando del cabello y ahí parece que se están agandallando en estos momentos estas rudas que salieron a comerse vivas a las técnicas. Pues sí, se las quieren comer vivas, pero no se van a dejar, porque mira... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué doloroso estuvo eso! ¡Qué bueno que no es niño! ¡Qué bueno que no es niño! ¡Pobre estrella! ¡Casi, casi! ¡Ahorita déjame decirme que hasta estrellitas se está viendo! ¡Está viendo hasta estrellitas! Oye, imagínate un rodillazo de la comandante y Gamapola también se está subvirtiendo ahí a Starfire. No, esto es un toma y daca impresionante. Igual, cura, toma y daca, si nada más es el toma para las técnicas y el daca para la ruta. Y ándale, le caen encima. Están dándole con todo a esta Starfire y ahora agarran aquí a Marcela, que también le van a dar su dosis de castigo correspondiente. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 qué saña de la flor prohibida, Dios santo! Bueno, de por sí que ya se traen odio y rencor a Ñejo, a Amapola y Marcela. ¡Pobre estrella, nada más! ¡Qué quebradora le acaban de acomodar! Y ahora, fíjate, nada más, con una manita, como muñeca, como muñeca de trapo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A ver a qué hora la va a soltar! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡No le dio la Amapola! ¡Pero cómo la ve! ¡No le dio a Amapola! ¡Ese fue en banda Amapola! Dice, no, la Amapola le reclama a la comandanta. Es que el reguilete fue bastante rápido, señor, por la fortaleza que tiene la comandanta, que esta Amapola, pues no ha alcanzado en el objetivo, pero eso no le quita méritos para... Eso no se vale, eso fue por atrás de Amapola ya, ¿eh? ¡Está bien! Le dio una patada por la espalda, por atrás, a la pobre Falle. ¡No, no sea llorón! ¡No, no sea llorón! ¡No, sí! Como dice el señor López Olvera, no llore, agarre piedras, porque ahorita la que tiene que agarrar piedras... ¡La que tiene que agarrar piedras! ...de la pobre Star Bayer. ¡La Star Bayer, porque sí le están dando, pero con todo! Y bueno, pues ahora sí que castigo ahora también para Marcela. Sube también esta, la estrella mágica, que también le van a dar con todo. ¡No! ¡No, no, no! Parece que están reaccionando, y este es el duelo. Sin lugar a dudas, dos de las mejores gladiadoras. Se ve nada más como la estampa con la comandanta. ¡Ay, la sillita! ¡La estrella mágica! ¡Así es! Y las patadas de canguros de la segunda cuerda para derribar a la comandanta, señor. Vamos a ver si Marcela se atreve a aventársele encima a la comandanta. ¡Aguas! Que ahí va ya planeándolo. Y ahí le cae otra sillita. ¡Oye, cuántas sillitas! Ahora sí la dejó como calcomanía. Y vamos a ver lo que está haciendo Marcela. ¡Vamos! ¡Ay, mira! ¡Qué de educadora! Y creo que esto se ha concluido en tan solo dos caídas. ¡La victoria para las técnicas! ¡Y se han quedado mudos Sánchez Vera, el filibutero y Carla de la Cuesta! ¡Nos hemos quedado mudos porque fue una gran lucha! ¡No pensamos que esto fuera suave. ¡Y el público! ¿Cómo está el público, Carlita? ¡No, el público está completamente emocionado! ¡Lo que yo no entiendo es por qué pasó esto! ¡Estoy completamente emocionada! ¡Exacto! ¡Cómo que no le vas a los técnicos! ¡Dos caídas, carita! ¡Cómo dos caídas! ¡No puede ser! ¡Vámonos, señor Sánchez Vera, el recuerdo de los años! ¡La sillita que le aplicaban aquí a esta Star Bayer! ¡Pero mira cómo reaccionaban estas canijas! ¡Pero con toda la comandanta me la sepulta ahí! ¡Y ahí empezó la victoria, señor Rey Bucanero! ¡Cómo pepenan a la pobre de Amapola! Así aquí le está dando palanca al brazo, señor, y la carga para convertirlo en un power slam. Bastante dolorosísimo, señor, y con eso le saca la rendición. ¡Híjole! Carlita de la cuesta, no lo puedo creer yo tampoco. Yo tampoco. Aquí esta desnucadora tremenda para Amapola, que realmente se queda doliéndose la cabeza, porque se da un muy, muy, muy fuerte golpe. Y Marcela se da cuenta de lo que acaba de conseguir y está, por supuesto, feliz. Vemos esta contratoma impresionante de la excelente manera de derribar a Amapola por parte de Marcela. Y la verdad, pues sí, se la llevaron, se la llevaron. ¡Sirming, güey! El que está feliz es su servidor, porque al final de cuentas, a mi lado derecho y a mi lado izquierdo, tengo a dos incrédulos. Mira, don Mendoza, ya contrólate, por favor. Exacto, nosotros vamos a hacer una pausa recordándoles que la lucha del Consejo Mundial se ve y se vive diferente solo aquí en... ¡Cadena 3! Señores, con tal magnitud de belleza me pongo de pie. La verdad que cada vez que se aparece en esta cámara, en esta pantalla, Fabiolita, una reina del ring, súper, súper bonita, para mí un gusto saludarla. Oye, Fabiolita, ¿cómo le haces con esa cabellera única e inigualable, esos chinos? Y con esta bella figura, morena y hermosa. Bueno, los chinos son gracias a mi mami y la figura es la dieta. Señores, ella es Fabiola, es parte importante, usted la ve deslizar esa belleza por la pasarela. ¿Por qué no? Síganla viendo aquí en Cadena. Y ya estamos con ustedes y vean nada más, amigos televidentes, qué manera de regresar con todos ustedes, este pócar ni una quintilla lo mata, la verdad. ¡Qué pócar, qué pócar, qué pócar! ¡Qué pobrecía, eh! ¡No, qué bárbaro! ¡Qué románticos, qué fusivos, qué bárbaros, muchachos! Yo no estoy diciendo nada, Carlita, yo nada más estoy escuchando, dice el señor Rey Bucanero. ¿Cómo no vamos a estar efusivos? Y fíjate nada más en lo que tenemos, lo que vimos al principio. Después están dos excelentes referis arriba del coaylátero, el Tiger Hispano y Radolfito. Y de este lado tenemos a los rebeldes, a los guerreros Cuared, encabezados por Nitro. Y del otro lado, nada más y nada menos que a estos tres excelentes gladiadores, Starman, el capitán, el señor Astro Boy, que a mí me da mucho gusto que ya esté en estos momentos ascendiendo. Y también el señor Guerrero Maya. Nada más, esta tercia nadie la va a matar tampoco. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y eso quién sabe! Pero antes de que otra cosa pase, mando saludos a otro amigo que nos sigue, todas las transmisiones de Cadena 3, Carlos Alberto Méndez Murillo. Carlitos, gracias por sintonizarnos y aprovecho para invitarlos a que se ven todos los jueves a verme a la casa de los comediantes de Avenida Universidad, el show cómico del Red Board y una servilleta, o sea, una servidora, yo, Carla de la Cuesta. Es sensacional y espectacular. Oye, Buca, yo quiero pedirte un súper favor. ¿Cómo me puedo ganar un departamento? Así es, señor Lucho, por el departamento de sus sueños. El CMLL, el Consejo Mundial de Lucha Libre, te regala un departamento. Tu boleto de acceso a la arena es la llave para que tú seas el ganador. Busca las bases a través del sitio web www.cmll.com y en www.demet.com.mx. Son los últimos días para que se puedan ganar y registrarse para participar en este gran evento. O sea que comprando mi boleto, mi querida Carlita, nos podemos llevar un departamento. Oye, yo ya estoy cansada de pagar renta, por el amor de Dios. Así es, hijo, ya vamos a tener dónde llegar en la noche. Ay, corazón. Bueno, déjenme decirles... Por favor, nada más déjenme decirle también a nuestros amigos, por favor nos manden todos sus correos a luchas.com.mx para que ahí les respondamos todo, señor Mendoza. Así es, la verdad, mándenos el señor Enrique Sánchez Vera, Carlita, mi querido Buca, Roberto López Olvera y un servidor. Les vamos a contestar todos estos correos electrónicos. Déjenme decirles que continúen con nosotros, porque al término de la lucha libre, la tradicional función del boxeo, que ya está volviéndose parte esencial de todos nuestros amigos amantes, precisamente a La Fistiana, y para no dejar la web, Artes Marciales Mixtas. Y para cerrar este sabadito alegre, no se puede usted perder la película Los Reyes de la Calle.